Hola chicas, bienvenidos a mi canal Anita Manolidades Pues el día de hoy vamos a estar realizando un set de diara con pies descalzos Y que materiales vamos a ocupar Vamos a estar ocupando 4 chavis Una margarita mediana Dos mini Un círculo que sea un poco más chico que nuestra chavis para poner en la parte de atrás Tijeras Encendedor Dos piezas de bies satinado de 27 centímetros para los pies descalzos Y uno más grande de 40 centímetros para la tiara También vamos a estar ocupando un pedacito de fieltro para poner en la base de la tiara Que es de 9 centímetros por 3 centímetros y medio de ancho Únicamente redondíe Las puntas Aguja La aguja puede ser opcional, únicamente pueden pegar y listo También vamos a ocupar pistola de silicón Así que vamos a empezar Yo voy a estar empezando por mi chavi y como ustedes ya saben en los otros videos Vamos a quitarle la mallita Pero yo siempre lo que hago es meter mi tijerita, mi punta Hacia dentro de nuestra chavi para ir cortando bien bien hasta dentro Para que no se nos logre ver tanto la mallita que trae Así que únicamente es introduciendo la tijera Y quitar toda nuestra mallita Y así la vamos a hacer hasta terminar Listo, ya terminamos Así nos viene quedando Y por la parte de atrás Ahora lo que voy a hacer es ocupar nuestro pedacito de fieltro Y vamos a pegar Listo, ya pegamos nuestro fieltro por la parte de atrás Así que ya tenemos nuestras 4 piezas listas Ahora voy a empezar por nuestra tiara Y lo que voy a hacer es coser las puntas Ustedes únicamente lo que pueden hacer es pegar Y listo Yo lo que voy a hacer es coser Y como les digo es únicamente pasar costura Así como si o si Ahora lo que vamos a hacer es pegar Aquí en nuestro pedacito de fieltro Acomodamos en la mitad Y ahora si vamos a pegar Listo Ya que lo tenemos así Ahora es cosa de pegar nuestros chavis Y como le vamos a hacer Nuestros chavis tienen como esta parte de aquí Donde se une una chavis con otra Como pueden ver Aquí está Que se une una con la otra Esa la vamos a poner de frente Para que no se vea donde empieza o donde termina Así que vamos a pegar Vamos a hacer lo mismo del otro lado Así nos viene quedando En la parte de aquí Que encimamos Vamos a poner solamente un poquito Para que se una Con esta florecita Y listo Por la parte de atrás se ve así Ahora sí Ahora sí vamos a pegar Nuestra margarita Mediana en medio de estas dos florecitas Y de igual manera Ponemos un poquito de silicón Y pegamos de en medio Listo Así ya nos viene quedando Nuestra tiara Ahora lo que vamos a hacer Es a empezar con los pies descalzos Y que vamos a hacer con los pies descalzos Pues yo lo que hago siempre es quemar la puntita de aquí De nuestros pies Así Y ahora lo que hago es ubicar mi mitad De esta manera Marco aquí Presiono Ya que tenga yo ubicada mi mitad Así como se ve aquí Lo único que hago es esta punta Llevarla en medio de la rayita Y pego Y listo Ahí está Vuelvo a hacer lo mismo Pongo un poquito de silicón Y pego Listo Aquí Ya tenemos nuestro Primer Pies descalzo Ahora lo que vamos a hacer Es tomar una de nuestras chavis Y lo que vamos a hacer es pegarla en el centro Y pego un poco de silicón Aquí en medio Y trato de ubicar mi mitad De mi chavi Y únicamente lo que hago es Pegar bien Hago presión Y pues hasta aquí Vamos bien Ahora vamos a pegar Nuestra Margarita mini Aquí en medio Así Como pueden ver Ahora vamos a repetir el mismo paso Para el otro Pies descalzo Bueno chicas Pues así nos viene quedando el resultado Como pueden ver Es algo súper Súper fácil De realizar Y con productos Que usualmente Que tenemos en casa Que por lo regular Chavis Todas tenemos chavi Y pues Las margaritas Pues saben que se hacen Con listón De un centímetro De ancho Y Bueno Abajo le voy a estar dejando Los videos A la margarita mini O la mediana Por si no la has visto Te lo voy a dejar En la cajita de información O al final del video Y bueno Y si el video te gustó No olvides suscribirte Comentar Y por favor Comparta el video Así que Nos vemos Hasta la próxima Bye bye